¿Qué tal a toda la familia de equivocali.com? Hoy nos encontramos a la entrada del túnel mundialista, como ustedes pueden observar. Aquí, en horas de la madrugada, se presentaron piques ilegales, lo que dejó como resultado un motociclista herido. Por eso, les queremos mostrar los videos de los accidentes que se han presentado en esta zona de la ciudad. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Evítenlas! Y recuerde, equivocali siempre contigo.